un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que nuestro señor se lo ha llevado así que descansa en paz chihuahua Ave María, Señor Jesús, lleva al chimuelo al ataúd Ave María, Don Cristo, lleva al chimuelo a su lugar chimuelo, descansa, ya estás en paz y ahora, el momento más triste de la jornada sin duda adiós chimuelo, descansa en paz ¡Eh, perro hueón, sale! ¡Mierda, se lo comió! ¡No, no, no! ¿Dónde, coño? ¡Se lo comió! ¡Abre la boca! ¡Graba esto! ¡Suelta a mi chimuelo! ¡Weona! No te voy a dejar de respirar hasta que me abren la boca, mierda ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Bueno, después de algunos inconvenientes, ahora sí, el chimuelo va a descansar en paz Está con un poco de baba, pero él está en paz Adiós chimuelo, siempre te amamos Más que mascota, fuiste un hermano